Que hoy día teníamos confirmada la presencia de Pedro López, sin embargo me envió un mensaje que tuvo que viajar a Concepción de forma urgente por el mismo tema, porque algunos alcaldes se están poniendo pepes y no quieren traspasar los recursos o están dilatando esta situación, pero sin embargo me acompaña Víctor y es para hacer un llamado amplio a todos los alcaldes de la provincia de Ñuble y decirle que al igual como lo hicieron en Chillán, lo hicieron en Chillán hace ya algunas semanas, se traspasen estos recursos a los trabajadores que operan en la recolección de los residuos domiciliarios y que se traspasen a los trabajadores que operan en la planta de tratamiento de residuos domiciliarios. Ese es el llamado, la Contraloría lo dice con claridad, tiene que ser antes del 30 de abril.